Sebastián Acuña es un joven que ha brillado en los últimos torneos en el fútbol nacional, incluso sorprendió en algún momento con los llamados a la selección mayor, pero para llegar ahí ha tenido que pasar por momentos muy duros, incluso al querer renunciar, iba a dejar el fútbol para estudiar medicina. No, dejarlo del todo no, pero cuando tuve la lesión del ligamento cruzado, y eran seis, siete meses afuera, entonces eso me hizo mucho pensar, también di uno de ya pensamientos en que no iba a volver igual, y cuando yo me lesioné todavía no estaba teniendo tanta oportunidad en primera, entonces la cosa, o sea, el panorama está un poco difícil, y entonces obviamente me fui más por la, o sea, quería tener algo académico, quería empezar como a ya estudiar. Sebastián llegó a San Carlos con doce años, y de ahí ha pasado por muchas posiciones, incluso debutó como lateral, inició como volante en las ligas menores, jugó como contención, y la competencia lo ha llevado hasta darse a conocer. Actualmente el jugador se encuentra estudiando administración de empresas, y lleva un curso de inglés, lo que no ha sido fácil de llevar todo junto. Sí, bueno, normalmente entramos en la mañana, entonces la U siempre, casi siempre es en la tarde, tarde-noche, y en las clases de inglés también, y yo lo que hago es como vivir los días, lunes y viernes tenemos inglés, y entre semana, martes, miércoles y jueves, universidad, entonces... Como mencionamos, Acuña llevó un cuatrimestre de medicina, pero tuvo que dejarlo por la carga académica de jugar al fútbol profesional y llevar esa carrera. Y obviamente ya tenía que seguir, en sí, seguir jugando o estudiar medicina, porque ya venían cursos más difíciles y obviamente no se podían llevar de la mano, entonces... Y no, aquí seguí jugando y lo que hice fue estudiar administración. Siempre me han gustado las ciencias de la salud, todo lo que tiene que ver con salud me ha gustado, incluso microbiología también me gusta mucho, que es algo que me gustaría llegar a estudiar en algún momento. El jugador siempre se ha caracterizado por su excelencia en el estudio. Sí, en la escuela y el colegio siempre estuve con buena nota, siempre fue promedio, fui abanderado de hecho varios años. Además confesó que la selección es algo que le ha ayudado en su formación. Me ha ayudado mucho también a centrarme más, a estar más maduro y cada vez crecer, cada vez que uno va a la selección uno crece y la verdad que todos los aportes que dan los jugadores de experiencia son muy valiosos. Acuña fue parte del proyecto de San Carlos de Filiales, de ahí fue recogido, del trabajo en las divisiones menores.